Miren esta vista tan hermosa. Amigo, ¿me puedes tomar una foto, por favor? ¿Eres serrana? Sí, ¿por qué? Por fa, ¿puedes ir extraterrestre? Claro, extraterrestre. Yo te tomo las fotos que tú quieras. ¿Cómo que así no habla un costeño? Oye, ven a ver el comentario que nos pusieron. Oye, ¿cómo que así no habla un costeño? Haga serio, pelado. En vista de que nadie está de acuerdo de que este es el acento costeño, sácate de aquí. Vamos a hacer un juego. Los de la costa tienen que decir lo que está en texto azul. Miren esta hermosa vista. Amigo, ¿me puedes tomar una foto, por favor? Ah, sí, ¿por qué? Claro. Callo. Miren esta hermosa vista. Amigo, ¿me puedes tomar una foto, por favor? Eres rara, ¿no? Ah, sí, ¿por qué? ¿Puedes ser rara? Claro. Callo. Yo te tomo todas las fotos que tú quieras. Yo te tomo todas las fotos que tú quieras. Y yo te tomo todas las fotos que tú quieras. Y yo te tomo todas las fotos que tú quieras. Y yo te tomo todas las fotos que tú quieras. Y yo te tomo todas las fotos que tú quieras. Y yo te tomo todas las fotos que tú quieras. Gracias.